¡A ver, no lo puedo creer! ¡Al fin! Estaba tan feliz, ya desde la mañana que me había levantado ¡Wow! Estoy muy feliz, muy feliz Al fin... ¡Ay! No se me imagino la felicidad que tengo Tengo acá Estoy tan feliz, pasaron un montón de cosas Que dije, nunca la voy a poder obtener Directamente dije, no, ya está Sueño frustrado, no la voy a poder comprar nunca Y ya pasó cinco años desde esa vez que me entré en la página Y dije, ¡Wow! Quiero esa máquina, la quiero tener Y salía cara ¡Sale cara en realidad! Si le contara la zanerita, bueno Pero mientras tanto, voy a abrir la cacha, voy a buscar Un piquete o, si no Una tijera, pero bueno ¡Ya! Tijera Estoy muy feliz, porque si les digo la verdad Siempre la quise a segunda banda Por ejemplo, no sé si les pasó alguna vez Pero... Es algo que vos tanto precias y que nunca... Sabes que no la vas a poder obtener ¿Por qué? Porque salen muy caras Y... Y es difícil obtener una de estas Y si les contara todo lo que pasó para obtenerla O sea... ¡Ay, no puedo más! Estoy tan feliz ¡Ay, lo voy a tapar todo! Pero bueno ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, no puedo creer! ¡Estoy tan feliz! ¡Tengo que sacarla de esta caja porque me está pa' frío! ¡Así que bueno! ¡Ah! Un minuto, nos vemos! Para poder comprarme una de estas batidoras Por supuesto que siempre empecé Por supuesto que siempre empecé Se me fue muy para atrás ¡Ay! Siempre me quise comprar una de estas Y bueno Salen muy caras en sí Entonces como que siempre tuve que tratar de ahorrar Y me pongo tan emocionada Porque es una de las máquinas que siempre quise Y estoy más que feliz Agradecida de poder tenerla Si les contara las anécdotas Ya de hace 5 años Como dije Me quise comprar una de esas Salía súper caro En su momento salía a 80.000 Y dije No, ni en pedo Aparte no tenía trabajo Y pedirles a mi esposa que me las compre Ni en pedo No, dije No, esto es algo mío Que yo voy a tratar Voy a hacer lo posible Para comprármela Yo Y llegó el momento Y acá la tengo Estoy muy feliz Bueno, o sea Aproximadamente en el 2003 Dije No, el 2003 2016 No, miento 2019, 2020 Dije Está muy cara No tengo trabajo Así que no Lo voy a dejar de lado No voy a poder comprarlo Después apareció también un anuncio En Facebook Y acá también va Con decir Soy muy sosiega Muy Muy terca en eso Había una oferta Que supuestamente decía Que salía a 70.000 Y en sí El precio de una buena kitchen En la marca en sí De la página Salía algo de 85 Casi 90 Y entonces En ese momento El que era mi pareja Me dijo como Bueno, te lo compro Está bien Es 70.000 Y yo por dentro decía De la emoción O sea Sí, sí, sí Dale Por favor Después te devuelvo la plata Estaba tan emocionada Estaba tan emocionada Ese día Que después cayendo así Como diciendo No, es mucha plata Para que lo pueda gastar él Y él me dice Sí, pero la tengo La podemos comprar Fue como No, 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 no Por dentro la quería No se imaginan Cuánto quería esa batiora Deciría una batiora blanca De color blanco Y dije No, ya está Me la quiero comprar Por favor Después te lo devuelvo la plata Estaba tan emocionada Pero después Viendo así la publicación Como que no me convencía Yo soy muy de esas también De que No confía muy Sosiegamente En algo Y como que siempre Ahí mi subconsciente Decía como Fijate Fijate Y la descripción De la publicación Decía como Es una fábrica De kitchen Que bla 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 Y es súper creíble Y Cuestión que no me la pude comprar Dije No, mejor no Voy a ahorrar Voy a comprarme Una página oficial Voy a seguir Ahorrando con lo que tengo Voy a terminar De Bueno Voy a preparar De postres Lo que sea Pero Esa kitchen Va a ser mía Y bueno Pasó el tiempo Después Se escucha Y aparte ahora están Las pastillas del abuelo Y nadie dice nada Y soy muy fanática De las pastillas del abuelo Así que Voy a escucharlos Un toque Y después les sigo contando Sobre Mi anécdota Sobre esta kitchen Y bueno Después les voy a hacer Un unboxing Para que miren Y chequen el color Estoy tan emocionada O sea Es mi color favorito El lila En todas las gamas Del violeta Así que bueno Voy a escuchar Las pastillas del abuelo En vivo Y en un rato sigo Estoy muy feliz Ahora sí En realidad Tuve que hacer Algunas cosas Por eso Me tuve que cambiar Pero acá estamos Lo primero que encontramos Es esto Ok Que es Como dije Que es para hacer Pastas Ok Tienen un montón Un montón de alimentos Bueno No es esencial Ahora esto Ojo que también Me lo quiero comprar Pero no de esta marca De otra marca La primera que vamos a encontrar Es una Ay ya la veo Estoy tan feliz Perdón Acá está Acá está Estoy muy feliz Bueno Vamos a seguir Con esto Porque si no Se va a hacer Muy largo ¿En qué me quedé? Doy un sorbo y va Ok Bien El año pasado Ya tenía varias ganas De comprármelo Pero salía muy caro Como dije Estaba a 120 Dije bueno Me lo voy a comprar Pero el chiste Es que yo ya tenía un viaje Y ya había pagado Para hospedarme Y todo eso Para irme de vacaciones Y cuestión que Que ahí cuando Tenía el plato Dije no No puedo Porque tengo un viaje Y todos mis abarros Se fueron por ahí Y ya Tenía el plato Para un mes Sí Pero me fui de vacaciones Y ya no podía decir No Voy a sacar las vacaciones Ya había pagado el pasaje Ya el lugar Todo Entonces era como Bueno Ya está Me quedo acá Con esa idea De irme de viaje Cuando regreso Si está bien Y tengo la plata Lo compro Y cada vez subía más Subía más Y cuando fue Ya hace menos de un mes O dos meses creo Vi una publicación También de De esta kit De la batidora En otra página Y cuestión que Estaba aproximadamente 150 Por ahí Y ahí cuando me volvieron Las ganas de decir Guau Está No te digo que está barato Porque no está barato Pero está a un precio Que ahora lo puedo pagar Y tengo la plata Entonces es cuestión Que cuando lo que Ir a comprar Estoy recibiendo Varios mensajes Ay que lindos Bueno Me perdí Ok Otra vez Retupemos Cuestión que estaba 150 Y ya tenía la plata Ya lo podía ir a comprar Etcétera Y cuando voy a preguntar Por esta batidora Por Por Lila Etcétera Ay la estoy tocando Estoy muy ansiosa Perdón Cuestión que Me dicen que no había Más stock Y dije Y era obvio Yo esa publicación La había visto Yo que sé El 26 de marzo Y había salido Esa publicación El 2 de marzo ¿Qué persona No iba a perder La oportunidad De comprarse una buena? Entonces Cuestión que no No pudiera comprarla Pasó el tiempo Y nuevamente Acá Pero antes de seguir Contando qué onda Voy a decirme un poquito De mate Porque Esto de hablar mucho Me cansa Bueno Cuestión Después ya cuando estaba Aproximadamente 120 lucas Por ahí Tenía la plata Pero el chiste Que Hace Unos meses atrás Ya tenía planeado Un viaje Entonces era como que No puedo comprarla ahora Tengo que esperar Capaz Unos meses más Entonces fue cuando Regresé de viaje Y dije wow Estás más caro ahora Y Pero bueno Eso fue un poco El chiste Un poco también De lo que me pasó Pero bueno Vamos a seguir con esto Ah Tengo que sacarlo Ok Lo primero que vamos a encontrar Es Esto me está molestando Esto Que sería como No es una tapa en realidad Pero es cuando Incorporas la harina Para que no Se suba para todo Entonces la pones aquí Creo que era así Y eso hace que la Que la harina No suba tanto Y no salga por todos lados Y no te ensucies Porque eso fue lo que me pasó Pero bueno Pero bueno Vamos a dejarlo Por un costado Ok Preparados Listos Ya ¡Suscríbete! Pero bueno Ahora sí Sigamos con Terminar con esta unboxing Bueno Como les dije Tenemos Acá voy a poner Tenemos la batidora Color lavanda Bueno Les mostré hace rato Tenemos El gancho Que es un poco también Para amasar Para unir Cuando preparamos Algún panificado Etcétera Tenemos el globo Que es un poco también Para las mezclas Cuando hagamos algún batido Etcétera Y la lira Es para sacar el aire Etcétera La preparación Si estás haciendo una crema O si también queremos Cremar Manteiga con azúcar Para preparar unas galletas Etcétera Tenemos los tres elementos Después tenemos Acá Me estoy yendo Este como dije hace rato Que es un poco también Para Para que Cuando mezclemos El azúcar El harina Y el azúcar No se salga Y no se No nos ensuciemos Con nada Después No voy a probar todo Voy a ver Que onda Como me salen Las cosas Las voy a guardar Ahora en un toque Porque tengo que hacer Un par de cosas Pero un poco Quiero mostrarles Lo que tenía Lo que venía En la kitchen No me quiero perder nada Bueno Es eso Y después La garantía Que Algo que Siempre tenemos Que tener guardado Pero bueno Eso es un poco Lo que Me vino En esta kitchen Estoy super feliz Capaz que ahora Primero no caigo Porque bueno Nunca cuando Decías algo Y lo tenés después Tenés la emoción Porque estás a punto De abrirlo Pero después Ya es como que Quedás shockeada Yo quedé muy Muy impactada Por todo Pero bueno Ya se me va a pasar Estoy muy feliz Espero que lo hayan visto Hasta acá el video Si les gustó Por supuesto No se olviden De suscribir Si apretar la campanita Todo ese chichere Que ya sabemos Y les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo capítulo Con un nuevo vlog O video Ah estoy muy feliz La amo Pero va a ser Mi nueva baby Como que estoy muy feliz Y no me salen las palabras Pero bueno No sé La amo